Si los otros se aliñaron, ya que no hay vinas, ¿qué pasó? ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Si, po, pude correrlo para mañana, tengo todo el tiempo del mundo para ti Si, po, justo que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para ser Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque Cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo plazos que nunca te propusiste No vayamos a comprar hoy, no No vayamos a comprar hoy, no No, po, quiero pasar más tiempo contigo Si, po, pude correrlo para mañana, tengo todo el tiempo del mundo para ser Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque Cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste No vayamos a comprar hoy, no No vayamos a comprar hoy, no